¡Suscríbete al canal! Miren, Wallapop venden Power Balance para genios. Voy a comprarme 10. Ahora voy a meterme en el grupo de WhatsApp de Genia y criticar a Mari. ¿Mi contraseña de Paypal era la misma que la de Ford Coches? ¡Menuda guarra! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, hola! ¿Has pagado la factura de la luz? Me metí en Internet para ingresarlo. Pero me distraje viendo vídeos de gatitos. Y se me olvido. A ver, enséñamelos.